buenos días por la mañana de lunes estoy aquí tomando el café acabo de terminar de desayunar hemos ido a caminar y es un día histórico al menos en mi vida porque me voy a poner aparato seguramente os venga de nuevas porque no he dicho nada en el canal ni nada así por el estilo pero si os acordáis en seattle sí que fuimos dos veces al dentista no al ortodoncista y mi idea era que si mi idea era a finales de 2019 prepandemia llevar aparato pedir presupuesto qué tipo de aparato tenía que llegar llevar no sé qué no sé cuánto las razones son obvias o sea tengo aquí los dientes metidos para atrás otros para adelante aquí abajo están casi que unos encima de otros y luego aparte tengo otras movidas que no se ven que pues las ve un dentista o la de un ortodoncista quien sea justo vinieron mis padres a españa en 2019 en las navidades recuerdo que fui con ellos no sé qué y era como que no lo estábamos pensando porque nuestra cabeza siempre estuvo venirnos a vivir a los ángeles entonces si era más de dos años o dos años de aparato nosotros era como si llegara green card nos vamos no sabíamos cuando iba a llevar la green card evidentemente no sabíamos que iba a haber una pandemia no sabíamos del trabajo desde casa no sabemos muchas cosas y el dentista nos dijo siempre podéis volar a seattle desde donde estéis para venir al dentista y era como nosotros no vamos a hacer eso entonces espere a porque empezar porque empezar el tratamiento en seattle y luego moverme a otro dentista me dijeron que me podían cobrar fees o sea como una penalización por empezar el tratamiento a medias en otros sitios no es que se me llega de presupuesto es que podía pagar el aparato dos veces era absurdo así que nada me esperé al llegar a los ángeles siempre era como que lo pospuse lo pospuse lo pospuse y empecé el año diciendo tengo que ir y bueno que fui en el mismo día me lo pidieron voy a llevar invisalign yo quería los brackets internos porque algunos que van se llaman lingual brackets los brackets de lengua y lo único que van pegados a los dientes pero por dentro no se ven esos eran los que me van a poner en seattle y luego aquí hemos cambiado otra vez de esto porque se puede arreglar con yo quería el invisalign en seattle me dijeron que no que llevase los lingual y aquí me han vuelto a decir que puedo llevar el invisalign así que súper contenta la ortodoncista es un primor súper contenta también con la clínica y nada voy ahora hoy será mi primer día con aparato así que disfrutando mi último desayuno sin dolores los dientes voy a terminar el café y en unos 10 15 minutos salimos para el dentista y si buenos días buenos días y ¡Hangando! Ok, he salido del dentista, no sé si me levantáis al hablar, os voy a dar, o sea, me vais a ver Sin la mascarilla, una vez entre a casa y se lo enseñe a Pau también Mi primera reacción a nivel de cómo me siento, creo que sabía que me iba a sentir así Que iba a tener como pequeños pegotes en los dientes y luego evidentemente la funda No me duele, me ha dicho que me va a doler la cabeza los primeros días Todavía no me duele, me ha dicho que llevará unas horas hasta que se sienta bien la presión Sí que siento que salivo mucho más que de normal Y luego físicamente creía que me iba a ver mejor Voy a ser totalmente honesta, pero también llevo como pues este mes que he estado esperando para la funda Pensando en que, o sea, igual os parece una tontería Pero yo tengo mi cabeza en que cuando vas a la peluquita y te vas a poner un tinte Primero te pones los pelos súper mal, ¿no? Con todo así, la cabeza así llena de papeles, las mechas o todo el mejunje por aquí pegado La frente manchada, es como que antes de ver un resultado bueno Las cosas siempre se ponen un poco feas O sea, cuando vas a remodelar una casa, igual de repente ves la cocina tirada abajo Todo lleno de polvo, todo lleno de escombros Está poco abriendo la puerta Y luego en plan tienes una casa remodelada, súper bonita Y entonces yo me lo estoy tomando como lo mismo Que ahora me voy a ver rara O que me voy a ver peor o diferente a como me he visto siempre Pero que a largo plazo, ya no solo físicamente, sino también por la salud de mi boca Y de mi mandíbula, que también tenía problemas con la mandíbula Me voy a ver mucho mejor y va a ser mucho mejor Así que estoy contenta, me estoy poniendo nerviosa porque tampoco voy a ir esperándome Así que me voy a bajar del coche Me han dado 500 historias Ahora os enseño, tengo que volver en dos meses Tengo tres cajas de estas Así que venga, vamos Hola, Gigi Hola, corazón Hola, hola, hola Venga, vamos Tengo un montón de cosas, espera Vamos, Gigi Todo en mis Invisalign Uno, dos, tres Y la funda Y aquí la mochila Espérate, me quito los zapatos, ¿vale? Y ya te lo enseño Oye, ¿por qué lleva la mascarilla? ¿Para no enseñarlo? Para no enseñártelo ni a ti ni a ellos todavía Sí, hombre Ya han dicho a ellos que yo esperaba verme mejor ¿Te esperabas verme mejor? Sí Es que no cubre todo el diente Entonces como que se nota un poco Pero bueno, ¿están bien? Igual eso es al principio, ¿no? A ver Yo te noto contenta Gafas Con la boca cerrada se nota, ¿verdad? ¿Se nota o no? Se nota, se nota brillante ¿Se nota con la boca cerrada o no? Se nota un poco brillante Con la boca cerrada se ve así Sí se nota ¿Va a hablar normal? O sea... Yo creo que al hablar no se nota mucho Si sonríe, se nota más Eh, hablas bien, ¿eh? Pero... Luego, ¿eh? Yo pensaba que iba a llegar hasta arriba del todo del diente Ahora eso seguramente sabe más para adelante Yo creo, ¿eh? O sea, igual ahora no Porque la forma de tus dientes no permite que te dole o algo Bueno... Esta Raquel con aparato Me han dado esta bolsita tan mona Que es la que tengo que llevar al dentista cada vez que vaya Tengo que ir el 26 ¿El día 26 no es cuando se van mis padres? El 27 ¿El 27? Pues el día 26 El 26 no puede ser El sábado No, es martes De abril ¿Tengo que ir? Se va en el 24 ¿Sí? Me ha mandado esta cajita Que nunca dirías que es de un aparato, ¿verdad? Y aquí es donde tengo que guardar mi funda La tengo que llevar siempre conmigo para comer Esto es... No sé lo que es ¿Para limpiar? Es que no sé No sé Y luego esto son las fundas Tengo hasta la semana 36 Pero en realidad tengo que ir a la edad doctora la semana 8 Así que Nada Raquel y sus aparatos Se van a trabajar Que ya voy a meditar Que solo puedo beber agua con ellos ¿Para comer? Me los tengo que quitar de atrás Hacer así detrás Por dentro Ok Y luego adelante Y ponérmelo de delante En medio Y del final Muy bien Así que venga Una nueva vida con aparatos Tuve aparatos de pequeña, ¿eh? Y esa dentista engañó a mi madre Porque a la vista está Está bien O sea, no se veía por mucho Me gusta A la vista está que no me hicieron nada Gracias, Pau ¿En serio? ¿En serio? Hay que mandar una foto al típico Sí Se la me apetito Menos piños Me estoy terminando el café Una semana exactamente Bueno, más de una semana Porque hoy es martes Tenía pensado grabar este trocito Ayer lunes Porque ayer me tocaba Cambiarme la funda Ahora mismo no la llevo puesta Pero lo quería hacer a la semana Para contaros cómo había sido Mi primera semana Con los aparatos Y la verdad es que me ha ido súper bien Lo único, la primera noche Me desperté en mitad de la noche Apretando mucho Como la gente está Caprieta los dientes por la noche Que los hace sonar Pues yo no lo había hecho en la vida Y esa noche Tal era la forma de apretar Que me desperté Solo me pasó la primera noche Al día siguiente Me dolían mucho las paletas Y mucho la última muela De este lado Del lado izquierdo Lo de las paletas Ha sido algo recurrente En plan de no puedo morder Con las paletas O sea, puedo Pero depende de qué cosas Prefiero morder con los lados Porque las tengo como Como si me hubiera dado un golpe Y que depende de qué cosas Muerdo con los lados Otra cosa es los labios Los tengo súper cortados Y eso que No sé, yo creo que De abrir tanto la boca Tantas veces Para sacármelo Y para metérmelo Esa ha sido otra cosa Que resaltaría Que tengo los labios súper cortados Y eso que duermo con vaselina Me levanto Me pongo vaselina Ahora me lavo los dientes Que acabo de desayunar Y tomarme el café Me vuelvo a poner vaselina Pero solo los tengo Pues machacados Y otra cosa es Lavarme los dientes Yo creo que en mi vida Me había dado tanto los dientes Así que literal Me levanto Me lavo los dientes Antes de ir a andar Desayuno Me lavo los dientes Como y ceno Y ahí ya van cuatro Seguro Si ese día me ir yendo Me lavo los dientes Si ese día me tomo un té Igual Me vuelvo a lavar los dientes En la clínica me dijeron Que da igual Si voy a un restaurante Y no llevo el cepillo de dientes Entra al baño Me enjuague Escupa Y me los ponga Al hablar No noto que Que se me note Si que el otro día Dando clase en barre Me los quité Porque me daba como inseguridad De si no se me iba a entender o no Aunque yo creo que se me entiende perfectamente Lo que si es que Creo que hago más saliva En plan que produzco más saliva La primera caja es esta Viene como un Una tira enorme Con todas las fundas Y van numeradas Del uno al quince Y me han dado hasta treinta y seis Vale Primera semana ya me la puse la semana pasada Y ahora he abierto la segunda Que son las que llevo puestas Que ahora mismo no las llevo puestas Pero es muy gracioso Porque puedes mirar En la semana Treinta y seis No en la última Que sepáis que dentro de Treinta y cuatro semanas Voy a tener las paletas Alineadas Lo demás no va a estar todo perfecto todavía Pero las paletas ya van a estar delante Y me parece De locos Mirar como en mis fundas del futuro Y ver que ya va a haber cosas cambiadas Me parece una locura Pero en general Que pienso tanto En el bien Que me va a hacer Y en verme con los dientes bien Y estoy tan emocionada Con que se me abra el paladar O sea Como que se abra así para No sé, ¿no? Como que se ensanche Estoy tan emocionada Con todas las cosas Que esto va a tener Como resultado Que me preocupa cero Estoy muy contenta Y espero mantenerme así Porque creo que es la forma De hacerlo bien, ¿no? De que al final Te recomiendan que lo lleves Al menos 22 horas Y listo Esa ha sido mi primera semana Con aparato Dejadme en los comentarios Eso, si se me nota Si no se me nota Si os lo esperabais Si no os lo esperabais Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Ya tengo grabado Parte de los que vienen La semana que viene Llegan mi hermano Y el novio Y luego van a seguir viniendo invitados Así que Eso Suscribíos al canal Para no perderos todo Lo que viene Sé que Son Semanas súper raras Y que es un momento histórico Súper raro Me emociono al hablar Porque acabamos de escuchar Las noticias Y de verdad que Se me revuelve muchísimo La Emociones La tripa Todo Cuando veo Todo lo que está pasando Sé que es un momento Muy difícil Y la verdad que también A veces Me da como pena Subir vídeos O estar alegrándome O diciendo que estoy contenta Por ciertas cosas En los vídeos Pero bueno Espero que De alguna manera Esto también os ayude A desconectar De la realidad tan cruda Que por desgracia Estamos viviendo Establemente así Que no sé bien qué voy a decir Así que cierro el vídeo aquí Y os espero El próximo día Con un nuevo vídeo Os mando besos Súper 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 ¡Chau!